Hola, soy José Garay, entrenador del Club de Aletismo Cárnica Serrano y el responsable de los planes de entrenamiento de Medio Maratón Valencia, Trinidad Alfonso Zurich. Dentro de pocos meses, concretamente el 22 de octubre, daremos el pistoletazo de salida a esta distancia tan desafiante y tan retadora. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando en ella y estáis deseando iniciar la preparación. Pues bien, este año hemos realizado una planificación específica de 10 semanas que se adecua perfectamente a tus objetivos de rendimiento. Tendrás la posibilidad de elegir el objetivo de marca que mejor te convenga. La planificación dará comienzo el 14 de agosto y os acompañaremos hasta cruzar la línea de meta. La planificación está dividida en cuatro periodos, cuatro mesociclos. Cada uno de ellos va a tener una serie de objetivos y cada uno de ellos llevará una estructura semanal de entrenamiento. Debes estar muy atento porque al principio de cada mesociclo os enviaremos un vídeo con toda la información y con todo el contenido. Una vez habéis realizado la inscripción, vais a recibir el domingo por la tarde en vuestro correo electrónico el plan de entrenamiento definiendo exactamente lo que tenéis que hacer en cada sesión. Pero además os enviaremos información muy valiosa. Os vamos a mandar vídeos que tendrán una serie de contenidos para poder realizar ejercicios de circuitos de fuerza, de tonificación muscular, de flexibilidad, de coreo. Tened en cuenta que este año vamos a trabajar mucho la parte preventiva. Es fundamental no lesionarnos. Es fundamental poder dar continuidad, que es lo que nos puede garantizar llegar con éxito al 22 de octubre. Como comprobáis, nosotros lo tenemos absolutamente todo preparado. Tenemos la ilusión, tenemos las ganas, tenemos el plan de entrenamiento. Es el momento en el que nos tenemos que conectar todos con Medio Maratón Valencia. Estamos convencidos que hemos diseñado el mejor plan para cada uno de vosotros. Os vamos a acompañar, os vamos a guiar, os vamos a ayudar a superar todas las dificultades que surjan a lo largo de las próximas 10 semanas. Desde aquí solamente quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en el plan. Os mando un saludo, muchísimo ánimo y nos veremos en el siguiente vídeo.